Gracias, Carlos. Ocho o seis minutos. En la serie de reportajes, el testigo del periodista Jesús Abad Colorado nos trae la historia de Remilda Benedetes, una mujer indígena de 26 años que murió por una mina antipersonal puesta por el ELN en Murindó, en Antioquia. Tengo tatuada en el alma la imagen de Remilda Benítez Dómicó, una mujer del pueblo embera, hija de la naturaleza y madre de siete vidas como la de Jaipono. Me dirijo al municipio de Murindó, corazón del medio atrato, ese río silencioso testigo de las mayores brutalidades que nos ha dejado esta guerra sin sentido. Quiero honrar la memoria de Remilda y conocer a su familia. La memoria de Remilda Elibert Zapierta, el miembro international insisted a la dreams berter, el wario a su familia, su familia, su familia, su familia, su familia, su familia. El jefe infそした y mentor en Jama kanad 개� cut uit, su familia, su familia, su familia, su familia, su familia, su familia stormán. Al tomo agua trece de brind抵ernos al pRe yep eterno. El jefe de sHHHMADитresende enKeau. Juntos vivían en la comunidad de Bachidubi a dos días de camino de Murindó. No quería mostrar esta imagen, pero es necesaria. Al momento de pisar la mina, Remilda llevaba en brazos a su hija menor, Jaipo No. La pequeña voló varios metros. Remilda perdió una pierna, la otra quedó hecha jirones. A los pocos minutos murió. Remilda tenía 26 años. Dejó siete hijos. Esiquio de 10 años. Tatiana de ocho. Yurley de seis. Aida de cinco. Negusama de tres. Silvanio de dos. Y Jaipono de seis meses. Y ya. Sonido de seis meses. Sonido de seis meses. A la mañana siguiente, Haipono tuvo que ser hospitalizada por una bronquitis. Inés, madre de Remilda y abuela de Haipono, pasó el día y la noche a su lado. Ahora la sonrisa de estos niños abrigan en mi memoria el nombre de Remilda. Haipono en lengua embera significa espíritu de flor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!